Cuando quieran. Dale que sí. Me da mi vera, chiquilla. Que soy un sentimental y si estoy solo me pongo triste. Saca la becerraña y dale dos capotazos na' más. Está bien. Remata ya, niño. Sí, señor, sí. Bueno, vacurrito. Deja el capote y coge la muleta. Enseguida, don Manuel. Vamos a por cinco naturales y el de pecho. Sí, señor, sí. Se me va quedando tan corto el toreo y tan triste, que cuando te vea torear con alegría sevillana y domina. Dominando todas las suertes, me lleno de satisfacción. Usted disimule, don Manuel. La Navarra, los galleos, todo se va perdiendo, por desgracia. Pero salen suertes nuevas. Tengo yo meditado un nuevo pase. Lo cito, lo paso. Lo echo. La gasusina. Eso es cosa de comer. ¿Cómo canta la señita Rosy? Y yo digo que está equivocado, si se piensa que voy a esperarle, llorandito y al verlo decirle, y ole con ole, y ole. No se vaya a creer, que sería lo peor que yo viví. Muy tranquila cortando mis flores, cuando venga y me diga te quiero, le diré que no hable de amores. No, no quiero, porque un caballo tordo, y que diga, oh super chavales, no hay pareja más guapa en el mundo, y ole al salero, y ole. Cuando venga diré, ole mi chiquillo, y ole. ¡Adiós! 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 Buenos días a todas. Rocío. ¿Qué hace mi papayito? Escucharte, hija. ¡A tu! ¡Qué preciosías de criatura! Si tiene los ojos más grandes que los pies. Oye, copita, no te conocía yo diciendo flores. Te voy a prohibir la entrada en la casa para que no me enamores a la niña. Es demasiado joven para mí. Está bien, señita. Buenos días, currito, ¿qué dice usted? Pues digo que... y usted dice mule, don Manuel, que... ¿Qué? Que es usted requete preciosa hasta la pared de enfrente. Eso es un piropo corto de vista. No ve, hijo, que la pared de enfrente está ahí mismo. Usted perdone, señita Rocío, no había reparado que... No te tiene importancia, curro. A los buenos días, don Manuel. ¿Qué pasa? Una desgracia. La pajarita se ha muerto. Sí, señor. Vaya por Dios, hombre. ¿Y la cría? Vive. Ahí abajo la tenemos apartada. Vamos a verla. Con la pajarita se ha ido lo mejor de la vacada. Pobrecillo, qué desgraciado. Lo criaré yo y usted me ayudará, ¿verdad, currito? Con mucho gusto, señita Rocío. Que le tengo tanta lástima como usted y por más motivos que usted. Le comprendo. ¿Me lo das para mí? Bueno está. Y cuando sea cuatreño, ¿qué vas a hacer con él? ¿Un dije? No. Anda, ponga el dinero. Ay, madre mía, la primera jornada. Pronto ha despachado el primer biberón y mire usted, se ha quedado dormido. Oiga usted, currito, no le hemos bautizado. Pues por un cubo de agua voy, si usted quiera, la cabeza debe ser robada. ¿Qué es un ternerillo, curro? Si usted lo manda, bautizo yo a un elefante. No, hombre, quiero decir que a un torillo con ponerle el nombre basta. Pues ya está. Le ponemos, le ponemos... Ya está. El nombre que usted quiera. No. Para sacar de un apuro es usted otro. Siendo hijo de pajarita no tiene más que un nombre. ¿Currión? No, hombre, pajarito. Ay, qué feliz debe ser pajarito. Feliz, se ha quedado huérfano. Pero ha encontrado otra madre que... ¿Qué curro? Que anda a su madre. Pero currito. Usted disimule, señorita Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, currito. ¿Qué tal se han pasado estos días en el cortillo? Superior. Porque... Porque... Porque habemos atoreado mucho. Y porque nos habemos hinchado a comer. Porque se ha aprendido mucho de toro y porque... Porque más currito. Porque... Sí. Eso está bien. Cuando se está bien, se está bien sin más explicaciones. Bueno, ustedes han llamado a este trío para algo. Venga, esa noticia es que les devora la impaciencia. Allá va. El domingo, currito de la cruz se viste de torero y sale en el puerto de Santa María. Pero es posible. Don Ismael, por su salud, eso es verdad. De las que van a misa. Ha sido el propio Don Ismael quien te ha proporcionado la corrida. Te vas a ganar tres billetes. De gratis iría. Muchas gracias, Don Ismael. Viva el cabildo de la catedral. Viva en la oscura. Bueno, bueno. Y de esto a Sor María. Usted descuide. Rocío, hija. ¿Qué quiere mi papá? Escógele un capotillo de paseo. ¿Un capotillo dice usted? Eso ha dicho. Muchas gracias, Don Manuel. Qué bien educado. Oiga usted, ¿y qué quiere? ¿Que salga con un capote precioso y una camiseta raya? Bien, escógele un traje. ¿Y vais descalzo? Vestirle de torero. Pero qué requete precioso que es mi papaito. ¿Verdad, curro? Venga conmigo. ¿De qué color le gusta usted el traje? El que a usted más le guste será para mí el más bonito. Le voy a dar uno. Grana y oro que este. Peñón Manuel, ¿qué da tiene usted? Uy, vale un mundo. ¿Uno solo? Pues más, si quiere. Pero me parece que no te la despreciaba. Que Dios nos la conserve. Tan buena, tan sencilla, como ahora. Mi muñequilla. ¿Que no me ha salido un cárdeno a mi gusto? Bueno, pues no toreo. Pero voy a ser el mejor mozo de espada, el mejor torero de hermosa. Ay, Dios te oiga, Gasucho. ¿Para qué? Ve haciendo los telegramas, Gasucho. Pero antes de la corrida, niño. ¿Para qué esperas después? Triunfaré, seguro. A Sol María y al señor Carmona. Vamos a ver ese texto. Currito, colosá y superior. Y de mi cuenta, escandalazo, rabo, pata, oreja, hombro hotel y de todo. Si es verdad, esto ha sido un triunfo. ¿Queréis creerse que he pasado nervioso toda la fe? Creerse ante el toro. Se transfigura como Bermonte. Al revés que otro, con muy buena planta que se esmirrían delante de la red. No se para. Sin embargo, por currito tiene pasión mi padre. Dicen que ha tenido un éxito. Y grande. Pobrecillo, está por mí que se le escapan los ojos tras su ceñita rocío, como Hermellar. Cada vez que me ve... Oye, a ver si... Por Dios, un inclusero. Y además es tan poquita cosa. Vete, Ángel, por favor. Hasta mañana. No, mañana salimos temprano para reclamar. Pues cuando vos me mandas unas quelas y aquí me tienes. Adiós, acuérdate de mí. ¿Qué? Probamos a alegrar la vida de estos angelitos. ¡Alcánzame eso, vacuta! Ahí va, vamos pa' el chocito. Sí, vamos. Pero otra vez. ¿Qué hay, compadre? Con otro día borráis a esta hora. Usted perdone, nos olvidamos. Y a mí me vais a liar pan de cadía por cúmplice y encumbrido. ¡Uy! Arma, niño, que hay, pato. Dejarle que me le vais a matar. Y hay quien dice que se va a acabar el mundo. Venga, Chávez, apartá. ¡Ay, viva Herodes! Anda, currito, dile jarro. Ahí va, niño. Monteras y capotes pa' todos. Capotes y monteras. Toma, niño, que tiene jarra de matado. Ahí pa' todos. Currito. No abre su nace. Torrelazo. ¿Y a quién viene el gordo? Currito, no ha jordiado de mí. Torrelazo. ¡Ven, mi marido, Gonzalero! Dame ese paquete, copa. Ahí va. Toma esta muleca. La de José Lete se la comió un toro, pero esta vale más. Perteneció a don Manuel Carmona y con ella ha debutado Currito de la Cruz. ¡Nama, quieto! Madre. ¿Eh? ¡Eh, Currito! Aquí estoy. Cuántos ratos malos me has hecho pasar. Usted... Pero, y que él te bendiga y te proteja. Bien dicho. Uy, madre, si usted lo hubiera visto cuando se tiró a matar... ¡Quieto! Que si me descuido... Desde aquel día que... Exacto. Desde aquel día. No comprendo cómo recibe así la madre. Si por mí fuera, a un correccional iríeis sin remedio. Porque la disciplina es la disciplina. No se ponga usted así, don Ismael. Que... Que le te dé usted una favor. 500 pesetas. Pa' la chavea. Pa' que coma pasteles a mi salud. ¡Qué buen corazón tienes! Bueno, no sé. Pero grande es una plaza de toros. ¡Qué comparación! Usted sabe cuánto la quiero, ¿verdad? Mucho curro. Pues aún me cae corazón para querer otro tanto. ¿Te has enamorado? Si pensar a todas horas en una persona, y no tener ojo más que para mirarla, y no tener aliento sino cuando ella sonríe, y notar que me crecen las fuerzas cuando ella me dice algo, si todo eso es estar enamorado, yo estoy enamorado perdido. ¿Y de quién, currito? De la mujer más preciosa de tonta Lucía. De la hija de don Manuel Carmona. De mi sellita Lucía. Con su permiso, reverenda madre. ¿Qué ocurre? Venga y ponga su autoridad. ¿Pero qué sucede? Asómese, verá usted, madre. Asómese. ¿Pero qué hacemos, madre? Dejadles, hermana. Hoy que gracias a Currito son felices, que gocen de su alegría, que rían y se diviertan los que tienen la vida empañada por la amargura. Tiene usted razón, madre, que usted es una madre como las de verdad, de estos y mías y de todos los que no tuvieron otra más que usted. Pero aún no llegamos, don Ismael. No sea imposible. Claro, hombre, que conmigo el señor Manuel está, ¿dónde está? Y no podemos traerlo más cerca. Y ahora continúa con el mismo éxito. El domingo la toreamos en San Lucas. ¿Ve cómo quedamos, mozito? Digo, y nos llevan en hombros hasta el hotel. ¿Seguro? Ya verán ustedes. Vamos a ver si es verdad. ¿Y oye usted, señorita? Dígame, curro. ¿Cómo está su... su... su niño? ¿Mi niño? Quiero decir pajarito. Muy bien y esperándome. Es la hora del biberón. ¿Quiere usted ayudarme? A mandar, señorita. Pues vamos. Bueno, copita, la verdad, tú sabes que yo sé demasiado de estas cosas para fiarme de un telegrama. Señor Manuel, por la gloria de mi padre, el segundo era un buey pregonado y fogueado, con una cara de gua. ¿Y carne? Pues ya vea, cogió los trastos. Me fui para el bicho. Imaginé lo que usted diría si no quedaba bien. Y les hice una faena que mal me es tarde decirlo. Pero el público bromaba de entusiasmo. Enhorabuena, curro. Gracias. ¿Por qué no convence a su papá y se viene el domingo a verme a torear San Lucas? No sé, hombre. Si usted tuviera allí las cosas que haría los toros. Pídame las entradas que quiera. Gracias, curro. Ya veremos. Señorita. Dígame, curro. Que... Que... ¿Qué? Aún no. Que yo me di cuenta de quién soy y de quién es usted. Que yo estoy muy bajo y usted está en el cielo. Pues para llegar hasta el cielo hace falta subir mucho y espacito, espacito. Paciencia, en cuanto tome la alternativa te perfilas en corto y a por ella. Hay que dar tiempo al tiempo. Que las ilusiones como las flores necesitan su tiempo para que florezcan. Eso como el de curritos. En poco más de una docena de corridas se ha destapado colocándose a la cabeza de la novillería. Y es, señores oyentes, que Currito de la Cruz es un torero con castas. Un torero de cuerpo entero. Une la finura exquisita de la escuela sevillana que borda primores en la gallardía grácil de esos lantes inigual que son las chicuelinas. O revolotea irosa en las verónicas que Currito sabe dar con la gracia alada que el abanico tiene en manos de una coqueta. Y con una emoción, base auténtica de la fiesta, que pone en pie a todos los curros. Eso es lo que hemos podido admirar en su escalofriante toreo de rodillas, sin trampa ni cartón, seguido del ayudado por alto y preludio de esas series de naturales que le han hecho famosos. Natural es perfecto, la facilidad con que la mano corre suavemente, al son y temple que el toro pide, o la belleza escultórica que torero y fiera conjuntan en el centro y momento supremo del más emotivo lance del toreo, el forzado de pecho. Figurones, la fulminación de la fiera, coincide con un clamor de entusiasmo en los tendidos que fueron testigos de la suerte. Y así sigue Currito, sumando los trofeos que se conceden a los vendedores. Amigos, asistimos al nacimiento de un gran torero. Y a los que dicen que los triunfos de provincia son facilones, y piden a grito su presentación en Madrid, en la Catedral del Toreo, contestaremos que no es posible pronosticar sobre el resultado de una corrida. Pero sí, que sobre la presentación de Currito de la Cruz en las ventas, existe la expectación más apasionada en estos últimos años del toreo. Ya debutó en Madrid el fenómeno sevillano que trae una nueva época al toreo. El público lo vio ya en aquellos lances de capas en que flotaba la gracia gitana del mayor de los gallos. Pero eso no fue más que un prólogo a la monumental faena. Juntos los pies, mandones los brazos, pasó al toro de cabeza a rabo en ayudado por alto, que por sí solo era un vale para entrar en la gloria. Y después le hizo girar alrededor de un eje de seda y oro en una serie de pases en redondo en que la mano que llevaba la muleta creaba una fácil y nueva fantasía estética. En alas de esta fantasía se echó curro la muleta a la izquierda, la mano de la verdad, para ligar la más bella serie de naturales que ha brillado en la plaza madrileña hace muchos años. Suaves como alas de los ángeles, pero que rompe el plomo, víctima de una certera estocada, como deben morir los toros bravos, un aleteo de palomas flotó sobre la plaza, algunas sostenidas por manos de niños, mientras se le arrojaban flores y gritaba a uno en el tendido. ¿Qué os parece? ¡A triunfo en Madrid! ¡Con lo que pesa este público! ¡Ya lo dijo Garrita! ¡En Madrid que atoré San Isidro! ¡Adelante, torredazo! ¡Tus triunfos son míos!